¿Y qué pasa fanboys y sonillo reines? Sopramando sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Guillermo Rubio que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. A Fernando Cárdenas que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Y a Survivor Mini Crack que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox. Atentos porque os voy a dar toda la información de la beta que vamos a tener. Los hermanos de Xbox y os voy a dar toda la información. Beta pública, Call of Duty, Vanguard, contenidos y fecha. Una vez esté operativa la beta tendrás la oportunidad de jugar en 5 mapas a través de 6 modos de juego. Ahora vamos a ver las fechas y luego continuaremos con la información y ahí tenéis la fecha en la imagen. Ahí os aparece que vamos a tener la disponibilidad de esta beta abierta. Continuamos con la información porque vamos a tener 5 mapas a través de 6 modos de juego entre los que se encuentran los clásicos. Duero por equipos, dominio, baja confirmada, buscar y destruir y colina del campeón. Este último regresa desde la versión alfa en varias vertientes dependiendo del tamaño del grupo solo, duo o trio. Por otro lado, patrulla será un modo inédito que plantea las zonas de punto caliente en constante movimiento. La lista de juegos separadas según el ritmo de la acción estarán habilitadas desde esta beta. Ya hablamos de poder elegir qué tipo de experiencia de multijugador quieres recibir en función de 3 tipos. Así lo explica el equipo desarrollador del videojuego. Número 1. Táctico. Estos son los puntos de encuentro que los veteranos de la franquicia conocen bien. Esta es la experiencia a la que estás acostumbrado con el ritmo de combate de Call of Duty clásico. El ritmo de combate táctico siempre es 6 contra 6. Número 2. Asalto. Ritmo de combate equilibrado que te da suficiente espacio para respirar y un montón de objetivos a eliminar. En el primer fin de semana el número de jugadores variará entre 20 y 28 jugadores. Número 3. Brits. Puntos de encuentro de acción de alto calibre donde la intensidad se eleva a niveles frenéticos. Prepárate para un montón de combates cuando escojas un ITA Brits. En el primer fin de semana el número de jugadores variará entre 28 y 48 jugadores. Mientras juegues a esta beta se te permitirá progresar en las armas hasta el nivel 30. La verdad es que este Call of Duty Vanguard tiene una pinta alucinante y el hecho de que tengamos la disponibilidad, el hecho de que podamos tener esta beta abierta, pues vamos a disfrutar de esto a lo grande. Sinceramente es una noticia muy, muy, pero que muy buena para todos los fans, ¿vale? De Call of Duty que estaban deseando probar esta beta, la cual como ya os he comentado ya tenemos disponibilidad para los jugadores. Y es que sinceramente ahora os voy a dar las fechas concretamente que serán del 17 al 16 al 17 de septiembre y luego tendremos la beta abierta que será para todo el mundo que será del 18 al 20 de septiembre. Beta abierta en todas las plataformas. Ya tengas Xbox One, Xbox Series, o la Cucara Station 4, o la Cucara Station 5. Todo el mundo va a tener disponibilidad a esta beta, la cual pues sinceramente yo personalmente le tengo muchísimas ganas, ¿no? Porque sinceramente me he viciado bastante a la saga de Call of Duty, sobre todo en mi queridísima Xbox 360. Los cuales pues me vicié muchísimo al Modern Warfare, tanto al 2 como al 3. Y sobre todo también al Black Ops 1, tanto al Black Ops 2. Donde también me encantaba el modo y la modalidad modo zombies. Sinceramente la verdad es que tengo muchísimas ganas de que lleguen las fechas. Las cuales pues todos vamos a poder disfrutar de esta beta abierta. Recordar, 18 y 20 de septiembre tendrá lugar la beta abierta para todos los hermanos de Xbox. Reventar el botón de like y compartir el vídeo para que más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Hola a todos los miembros del canal, desde aquí muchísimas gracias, de verdad de corazón. Empezamos por AlcaV FabiánXD PacoPiñaXPrey DiegoCastillo Leonardo DonovanLopez EmilianoHerrera ArtuQO2 SebastiánCruz CarlosAxelBastres Ferjerse 5 Maximo Skys666 Trevor Filins Hor scratching OscarLopez Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XXFrancoXXCrack, Jeremy, 14, Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmad Cuatro Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Losal, Dr. Primus, Tefe, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, CosCódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, AfuFuePrice, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de la Sofás, Mordo Osario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.